En entrevista luego de la inauguración de la segunda jornada de cirugías de cataratas, el gobernador Mariano González Arur calificó como lamentables los hechos que involucran a policías acreditables. En un homicidio, aseguró que se actuó conforme a la ley y no hay impunidad en el caso, ya que dichos elementos ya fueron consignados ante la autoridad judicial. Podría yo decir, las personas que cometieron este acto inconcebible, uno de ellos va a cumplir 15 años de policía y el otro iba a cumplir 8 años. O sea, no son gente nueva, son gente a la que les dieron la oportunidad, de acuerdo a las convocatorias, de acceder a ser policías acreditables para tener un mayor emolumento, mayores prestaciones y de todos modos fallan, son seres humanos y estaban francos, no estaban en servicio. Y que además se actuó inmediatamente, o sea, yo creo que eso es lo, desde luego el dolor, la circunstancia de las víctimas, pues es algo que lamentar. Dijo que este hecho fue por cuestiones personales de los involucrados y nada tiene que ver con el Ejecutivo local ni con la institución. Tendrán que ser, fíjense que pasaron los exámenes de confianza, fueron capacitados cuando accedieron a la policía acreditable, unos fueron capacitados en Sonora, otros fueron capacitados en Mazaquiagua y después yo me ocupé de pedirle al anterior comandante de la 23ª Zona Militar, que todavía les dieran otra capacitación en la Zona Militar y fueron los pocos que tengo, que me sobran los dedos de la mano para que cuiden a mi persona y a la familia, que son instrucciones que tenemos centrales, que nos tenemos que cuidar todos, fueron a capacitarse también a la Zona Militar, o sea, ¿qué pasó? No, o sea, ya son cosas personales, problemas y circunstancias que en un momento dado no deben de caer ellos en las tentaciones, porque ellos son los que deben estar preparados para tener la cabeza fría. Manifestó que en este caso resultan afectadas las familias tanto de los homicidas como de las víctimas. Con información de Leonel López, Sistema de Noticias.